Bueno, buenas tardes y espero que después de la comida no se me derman mucho. Para que así no sea, vamos a hacer así un poco la sesión, como decimos, en pareja casi. Vamos a ir alternándonos para que nadie se quede dormido. Bueno, yo introduzco un poco el tema hablando de cómo es en mi país, cómo se ve en la universidad desde el otro lado quizás del Atlántico. ¿Cómo de alguna forma se puede quitar el sonido? El tema, por ley española, la universidad tenemos que cumplir tres principios, tres pilares. Educación, formación, docencia en sí. Una segunda labor, investigadora. O sea, todos los profesores de universidades en España tenemos la obligación de ser investigadores. Y tercer pilar, tercer aspecto fundamental dentro de la investigación y de la docencia sería la transferencia de conocimiento. Es decir, es importante que lo que se haga sirva para algo. Formación, ser muy sabio, saber mucho, no tiene mucho sentido si de esta sabiduría otros no se benefician. Entonces, entendemos que es importante, entiende el Boletín Oficial del Estado, entiende la Constitución Española, que tenemos la obligación de enseñar, de investigar y transferir, hacer extensión cultural. Dentro de este aspecto, y siguiendo un poquito el objetivo fundamental de este taller, voy a centrarme más que nada en lo que es la investigación y transferencia. Digamos que la docencia ya la doy por su cuesta y vamos a partir un poquito del pilar de donde se nace para hacer investigación. Ser investigación simplemente es ser curioso, ser curioso pero partiendo de un conocimiento. Me encuentro en algunas ciudades, antes de nada, América Latina la quiero muchísimo, he viajado mucho por toda América Latina, me siento muy identificado y muy querido, porque además en América Latina os dejáis querer y sabéis querer. O sea, que en cierto modo, lo que yo digo, lo digo con todo el cariño que podéis suponer, y no como un español conquistador, imperialista, que eso ya son otros tiempos, ni mucho menos me veréis así, que no es lo que yo busco. Digo que el camino investigador nace de un conocimiento. Es decir, para hacer investigación primero hay que conocer, hay que saber, hay que leer, hay que leer mucho, hay que leer mucho. Dirijo, he dirigido tesis de, compatriotas de ustedes, de aquí, de esta zona, llamando esta zona desde México hasta la Patagonia, y el mayor problema que yo me encuentro es que el estudiante de doctorado, incluso el postdoc, lee poco, lee poco, lee poco artículo científico. No está en la cultura normal dedicar tiempo a leer los avances de otros colegas. Entonces, ese es un principio. Un principio para mí importante es la lectura. La lectura y saber dónde está el frente de investigación. Porque alguien puede tener muy buenas ideas. A mis alumnos de grado les digo, ingeniero es ingenio, aplicar ingenio, crear. Pero ya a un nivel doctorado, a un nivel superior, hay que empezar a fundamentarse muy bien en teorías y conocer muy bien dónde está el frente de investigación. No vamos a hacer la rueda cuatro veces. Eso ya está inventado. Hay que inventar cosas nuevas. Hay que hacer nuevas aportaciones y hacer nueva transferencia de lo que inventemos. Bien, yo lo que voy a… me permito un poquillo, es hacer una introducción, antes de que Manolo siga con sus cosas, un poquito cómo es la gestión de investigación que hacemos en mi universidad, Alcalá de Henares. Universidad de Henares, como he dicho antes, lo que voy a estar en la sesión esta mañana, pues 518 años de universidad, más de 200 años, 240 años anteriores, de estudios generales del Leino de Castilla. No de España. España es una cosa bastante nueva que, bueno, ha sido el cúmulo de varios reinos y ahí está. ¿Me puedes poner por la…? Bueno, voy a partir de transferencia de conocimiento. Primero se sabe, se sabe para investigar y esto que se sabe para investigar, ¿cómo se transfiere? Porque habría en principio que considerar dos tipos de investigaciones. Investigación básica e investigación aplicada. Un ingeniero normalmente no hace, normalmente digo, no hace investigación básica, hace normalmente investigación aplicada. Es decir, no vas a buscar a nivel molecular lo que está pasando. Entonces, una forma importante es que las universidades, los centros de investigación, protejan también los nuevos inventos. Pasamos, por favor. Bueno, había Ortega y Gasset, ya en el año 30, pues hablaba de esto, de los principios promotores de presente y futuro como universidad. Universidad no únicamente para saber mucho, sino para transmitir. Una sociedad que tiene universidades fuertes, que tiene un alto nivel de licenciados, es capaz de ser tecnológicamente más pura. Y decía Corea del Sur, Corea del Sur, el 60% de la población son egresados universitarios, 60%. De ese 60%, el 40% son doctores. Doctores que trabajan en la industria, de lo que queráis. Por qué Corea del Sur es una de las primeras potencias mundiales en producción, en producción industrial. ¿Es casualidad o ha sido inversión? Suecia, Finlandia, perdón, con Nokia. Una población, mucho hielo, pocas, genera Nokia. El nivel de doctores que trabajan en Nokia, pues es fantástico. Algo así como 36.000 doctores. Hay otros países que el número de doctores del país son, a lo mejor, 200. ¿Puede competir un país con 200 fuentes a una empresa con miles? Algo ahí, ahí, que no es casual. Todo tiene su principio y el porqué. Pasamos un momentín. También, la cita que estoy dando ahí es la ley de organización, ordenación universitaria de mi país. Donde, aparte de la cultura, creación, talento, transmisión, tal, habla la difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de vida y del desarrollo económico. Es decir, se entiende en mi legislación que es necesario que la universidad haga esta labor también, una mejor calidad de vida. Puesto que, en cierto modo, la pagamos dentro de todos, pues también, en cierto modo, la sociedad debe esperar a nosotros que hagamos investigación. Pasa, por favor. Bueno, ya en esta transparencia os voy a contar un poquillo cómo son los mecanismos, cómo de alguna forma se organiza esta transferencia del conocimiento. Hay un plan nacional, que es el que va del año 10 a este año 2015, donde pone una serie de líneas, seis líneas que veis ahí. Una línea instrumental de recursos humanos. Esto, en principio, no es una universidad nada más, es la línea de investigación nacional. Hay incentivos en España para incorporación de doctores a la industria. La industria, ¿qué quiere de un ingeniero? Que sepa idiomas, que sepa buscarse la vida, que sepa evaluar lo que va a ser por ahí fuera. ¿Qué mejor que un doctor que cumpla esto? Bueno, pues hay incentivos para que en mi país entren doctores a la industria. Cosa importante para levantar el nivel científico-tecnológico de la nación. Está también la línea instrumental de proyectos de investigación-desarrollo más innovación. ¿Esto qué es? Incentivos para que los investigadores, todo el personal de la universidad, digo que es investigador, por definición, acceda a proyectos, acceda a que sus ideas, que nacen de un laboratorio o que nacen de donde puedan, se lleven a efecto hacia el beneficio de la sociedad. Y por eso el ministerio va a intentar seleccionar aquellos proyectos que más sirvan a la sociedad en sí. Desafortunadamente, en épocas de crisis, los proyectos que más se financian son aquellos que tienen un rendimiento económico próximo. En estos tiempos, pues hay algunos proyectos muy interesantes que tienen menos financiación que otros que, vamos, se busca más la plata ahora mismo. Pero, vamos, no por ello es malo el plan. Tenemos luego después una línea de fortalecimiento institucional. ¿Esto qué es? Bueno, pues el tema es, a nivel más básico, más ejemplar aquí, sería si una asociación de empresas necesita un equipamiento especial, vamos a suponer, por ejemplo, por no llevarme el gato a mi tejado, los químicos, aquí mi compañero es químico, enseguida le voy a dejar, necesitan empresas de química fina, o sea, de farmacia, de una zona, equipos muy caros, espectrógrafos de masas o lo que haga falta. Pues el propio gobierno financia la compra de un equipo, lo pone en un centro de investigación por la zona para que se beneficien las empresas que estén por ahí cerca. Es una línea instrumental, interesante, porque así las empresas pueden ser más competitivas, no tienen que comprar un equipo que van a usar unas horas nada más, sino que de alguna forma, pues, se establece una relación que, además, es bueno para intentar unir la vinculación universidad-empresa. Empresa-centro de investigación. Luego tenemos lo que se llama la línea de utilización del conocimiento y transferencia tecnológica. Esto es interesante porque en esta línea lo que se ha creado en estos cinco años, que ya casi están acabando, pues ha habido ocasión de crear nuevas infraestructuras, nuevas cosas. Por ejemplo, se han creado una idea que es lo que se llama parques científicos tecnológicos. ¿Qué es un parque? Pues donde crecen cosas, crecen plantas, crecen… En el sentido nuestro de parque científico tecnológico es un vivero de empresas que tengan como fundamento la tecnología. Es decir, en un parque tecnológico no se permite producción, sino el cerebro. Vamos a diseñar en un parque científico tecnológico, normalmente cerca o dentro del campo universitario, vamos a hacer que las empresas crezcan en tecnología. No como almacén, no como fábricas, no como camiones que entran y salen, sino con cerebro. Luego volveré al tema este. Y luego hay también una línea instrumental, la sexta, que habla de la internacionalización de lo que se haga. Internazionización y articulación del sistema. Es decir, no vivir aislados en una burbuja, sino tratar de establecer conexiones con los vecinos. Hacer intercambio de personas que entren, que salgan, para eso que digo yo, abrir las ventanas de la vida monástica. No hay que guardar cosas, hay que guardar lo que sea importante, pero el conocimiento hay que hacerlo en general. Esto básicamente sería la primera parte de lo que yo os cuento y sigue un poco Manolo. Cambia, déjamela ahí, pero... Gracias. Gracias, José Antonio. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias. Yo lo que quiero hacer ahora es contarles un poco, estaba poniendo bastante atención a todo lo que menciona José Antonio, porque les quiero hablar, digamos, hacer una comparación de lo que habló José Antonio frente a las cifras de Colombia. Colombia pues es mucho más cercano a Perú que el caso español, digamos, por diferentes motivos, incluyendo los culturales. Lo primero es que no tenemos una tradición, nuestra universidad no tiene una tradición universitaria tan importante como tu universidad. Nosotros somos una universidad que tiene, digamos, apenas 65 años. Somos una universidad privada. Colombia tiene las dos posibilidades de tener públicas y privadas. Y, al igual como lo mencionaba José Antonio, nosotros, los profesores, debemos cumplir con tres, digamos, labores fundamentales. La primera es la labor de docencia, la cual, como menciona José Antonio, pues la da uno por descontado, es parte del quehacer. Lo segundo que nos cuestionamos es, digamos, frente a esa labor de docencia, una de las cosas que nos preguntamos es, la ciencia, digamos, la docencia no puede ser estática. Para nosotros, como Universidad de los Andes, un profesor que no tenga nada de investigación, ni nada de contacto real con el sector externo, toda la vida va a estar enseñando lo mismo. Toda la vida va a estar recitando el mismo libro. Y eso no lo queremos. Como eso no se quiere, la segunda cosa que se hace con bastante interés en nuestra universidad es el componente de investigación. Y el tercero es el componente que denominamos sector externo. El sector externo son todas las relaciones que tenemos con el sector público o con el sector privado, porque a veces hacemos trabajos que no necesariamente son trabajos de investigación. Hacemos consultorías especializadas, por ejemplo, para el sector público o para el sector privado. La universidad, pues, comenzó cuando comienza por allá en el año 48, 49, comienza con un programa 3-2 o 2-3 realmente. Se hacían dos años en Colombia de ciencias básicas, toda la matemática, toda la física, digamos, todas las ciencias básicas se hacían en Colombia y los tres siguientes años se iban a culminar a universidades en Estados Unidos. Se consideraba que la universidad no tenía la capacidad para ofrecer de entrada los cinco años. Entonces, los dos primeros años se hacían en Colombia, los tres finales con algunas universidades en Estados Unidos en convenio. Después se emigró a un programa 3-2, es decir, a tres años en Colombia, dos años en Estados Unidos. Y para llegar finalmente a un programa 5-0, cinco años en Colombia, ¿no es cierto? No obstante, manteniendo las relaciones con las universidades extranjeras, hubo una alta contratación de profesores extranjeros. El comienzo de la universidad estuvo altísimamente soportado sobre contratación de profesores europeos y norteamericanos esencialmente. Y sobre eso se creó nuestra universidad. Inicialmente la universidad, los primeros 40, 50 años de la universidad, es una universidad muy dedicada, exclusivamente, es una universidad laica, es una universidad privada que realmente esta no tiene ánimo de lucro. Es una fundación y al final del año, si llegase a haber algún tipo de excedencia económica, no hay a quien dársela. El 31 de diciembre, si sobran, no sé, un millón de dólares, si sobran, después de hacer todo el ejercicio, si sobran un millón de dólares, estamos obligados a reinvertirla. Y no podemos reinvertirla diciendo, ah, pues subámonos los sueldos los profesores, ¿no? Sería muy bueno, pues, pero no lo podemos hacer. Entonces nos vemos obligados, y está muy bien, más laboratorios, plata para contratar doctores, plata para traer estudiantes, para traer personal postdoctorado. Entonces eso, digamos, como que es una cosa motivante, porque tú sabes que de todos modos el esfuerzo que haces por investigación y con sector externo, redunda en dinero que vuelve y entra a la universidad. Entonces es una cosa, digamos, tremendamente importante. Lo otro que tuvo muy en cuenta la universidad es que, para poder hacer investigación, en el caso de Colombia, pues Colombia dista bastante de lo que es España en el componente, digamos, investigativo, ¿no es cierto? Nosotros, la Universidad de los Andes, dentro de esos rankings latinoamericanos, se encuentra posicionada cuarto, quinto lugar, después de la Universidad de Sao Paulo, después de la Universidad Católica de Chile, después de la Federal de Río de Janeiro, nosotros estamos por allí. Y eso fue un esfuerzo, fue una meta que se trazó en la universidad. Estos rankings, pues se miden muchas cosas, como lo mencionaba José Antonio, ¿no? ¿Cuántos artículos publicas? ¿Qué tanto reconocimiento tienes? ¿Qué tanto las otras personas te refieren? ¿Los empleadores? ¿Qué tanto quieren los empleadores a los estudiantes de la Universidad Continental? Esas cosas se miden. Entonces la universidad, digamos, dentro de su plan estratégico se planteó eso como meta, y es posicionarse mejor. No basta con hacer, sino también hay que mostrar. Entonces la universidad pensaba que hacía bien las cosas, no obstante, los rankings, pues son cosas que entran a la cabeza y se quedan allí. ¿En qué posición están ustedes? ¿Están acreditados por cuántos años? ¿Cuántos convenios tienen? Una cantidad de cosas. Entonces es parte de la estrategia que hemos tenido como universidad. Y lo mencionaba bien José Antonio, pues lo primero que comienza uno son con los artículos, digamos, a generar artículos. Pero entonces, pues tú uno, digamos, sí, quizá en algunas áreas del conocimiento uno se puede sentar, sin hacer mayor experiencia, sin tener mayor recurso, ponerse a pensar y escribir algo. Pero en el caso de la ingeniería es un poco difícil. Es un poco difícil, tenemos que tener datos, hacemos parte experimental, por lo que se demandan recursos. Entonces la universidad, si quería posicionarse en el tema de investigación, tenía que sacar dinero. Tenía que sacar dinero porque, infortunadamente, la inversión de producto, el porcentaje de Producto Interno Bruto que hace Colombia en el tema de investigación y desarrollo es realmente marginal. Colombia invierte actualmente el 0.2% del PIB en investigación y desarrollo. Lo cual comparado con el 4 o 3% que puede tener Corea del Sur, pues lo hace, digamos, no competitivo. Entonces en un comienzo la universidad, para impulsar el proceso investigativo interno de los profesores, lo que formuló fue fondos internos. Hay unos fondos internos y nos ponían a concursar entre profesores. Pase usted una propuesta, ¿no es cierto?, buscamos unos pares, evaluamos entre pares y la universidad les daba dinero. En un comienzo era, yo les doy el dinero, les doy 20 mil dólares, les doy 80 mil dólares, ¿no es cierto? Y usted qué se compromete. Usted se compromete a que con ese dinero empiece a hacer investigación, genera una propuesta a partir de su investigación y esa propuesta usted la entrega a diferentes entidades nacionales e internacionales que financien investigación. Era como germinar, ¿no? Como dar el punto de partida, ¿no es cierto? Y así fue que comenzó la universidad. La universidad comienza el componente investigativo con sus recursos, de a pocos, como había un compromiso de pasar, era sólo pasar la propuesta inicialmente. Ya después no era sólo pasar, sino que la propuesta fuese aprobada y tener recursos externos. Y así es como se entra en una dinámica. Y bien lo menciona José Antonio, las universidades tienen que incentivar. Y tienen que dar el espacio, tienen que dar el tiempo, la investigación. Entonces, parte de la estrategia que se hizo en la universidad es profesores de planta, tiempo completo, son los que pueden investigar. Es muy difícil para nosotros, es muy valioso. Nosotros lo denominamos profesores de cátedra. Son profesores que tienen un trabajo externo y que vienen a dictar algunas horas en la universidad. Son profesores de cátedra, yo soy profesor de planta, es decir, yo trabajo exclusivamente para la Universidad de los Andes. Pero si yo trabajo exclusivamente para la Universidad de los Andes y quiero tener algún tipo de competencia en el componente económico, pues la universidad tiene que darme dinero extra si yo hago investigación y si hago sector externo. Y así fue como se hizo, digamos, el tema del incentivo. Entonces, en un comienzo, después de que se tenían esos dineros, tenías tu salario, te dan tu salario mensual, yo dicto mis clases, debo cumplir, por supuesto, con unos mínimos, pero por cada artículo que tú llegaras a publicar en un journal internacional, entre más elevado sea la categoría del journal, te daban una bonificación económica. Te daban dinero, te daban dinero por un journal. ¿Tú publicas un journal en un journal? Ah, bueno, entonces te damos, y para que tengan un orden de magnitud nos daban 1.500, 2.000 dólares por cada artículo que logramos publicar. Ahora eso, pensar que uno de la noche a la mañana va a salir de publicar cero artículos a 10 en un año, no es así. No funciona así, porque uno para publicar tiene que tener trabajo. Tiene que tener trabajo de fondo. Entonces, se comenzó con eso. Y entonces nos pasó un poco lo que menciona José Antonio. Es que muy rápidamente como universidad y como país empezamos a generar documentos en journal, de estos journals internacionales indexados, en ISI, en Scopus y en estas cosas que miden por allí, pero efectivamente no había un anclaje con el sector industrial. Nosotros éramos, bueno, publicando de espaldas. A nosotros nos dicen, nosotros también estamos al lado de una montaña. Entonces, a nosotros nos dicen que estamos de frente a la montaña, pero de espaldas al país. Porque no teníamos muy buena relación con los industriales ni con el sector externo. Hacíamos pequeñas cosas, pequeñas cosas. Entonces, se creó una vicerrectoría. Había ya una vicerrectoría de investigaciones, pero ahora hay una vicerrectoría del sector externo. ¿Y qué hace esta vicerrectoría del sector externo? Vender a la universidad. El vicerrector es un tipo especializado en relaciones públicas, por supuesto con formación en ingeniería, una persona que sabe de lo que está hablando. No importa si es ingeniero industrial, no importa si es ingeniero mecánico, no importa si es ingeniero civil o ingeniero químico, pero es una persona formada en ingeniería que es capaz de ir a sentarse con la compañía colombiana de petróleos, con el privado que tiene el cemento, con las mineras que tenemos en el país, a decirles, miren, ustedes tienen este problema, nosotros potencialmente tenemos estas posibilidades. Y fue a partir, digamos, de ese tipo de comunión, de relación, en que se potenció un poco más el tema de investigación. Nosotros, hoy en día, la facultad de ingeniería, para que tengan en cuenta, digamos, eso ha sido los últimos, digamos, 10 años, 8 años que hemos estado, digamos, trabajando con esto. Hay una cosa muy importante y es que el trabajo que hacemos nosotros en investigación obligatoriamente se hace con estudiantes. Nosotros no podemos estar contratando un ingeniero que ya está grabado, ¿no es cierto?, que tiene más experiencia y lo contrato para mi proyecto. Eso no nos interesa. Nos interesa es que los proyectos los desarrollamos con estudiantes. ¿Y por qué los desarrollamos con estudiantes? Porque los queremos formar en investigación. Porque queremos vincularlos de una vez al sector productivo. Entonces, es obligatorio. Si tú necesitas contratar a una persona que no es parte de la universidad, es un caso absolutamente excepcional, absolutamente excepcional, y tienes que documentarlo tremendamente bien. Es bien importante tenerlo en cuenta. Hoy en día, la facultad de ingeniería, somos nueve carreras de ingeniería, las que hay en la facultad. Debemos ser unos 5.000 estudiantes los que hay en la facultad de ingeniería, cerca de 120 profesores de planta, otros 80, por lo menos, de cátedra, para que tengan en cuenta las cifras. Ha logrado firmar, por ejemplo, convenios de investigación con el Ministerio de Defensa de Colombia por cifras de 5 millones de dólares, por tres años. 5 millones de dólares te permite sentarte dos o tres años a trabajar en una cosa de forma exclusiva. Cuando comienzas y tienes proyectos pequeños, pues permanentemente, digamos, no te puedes dedicar exclusivamente a un proyecto, porque se te acaba muy rápidamente el dinero. Entonces, vas buscando más y más y más proyectos. Cuando logras, finalmente, digamos, como madurar y llegas a proyectos de un mayor nivel, puedes enfocarte. Hay un enfoque. Y eso nos ha llevado también a lo que mencionaba José Antonio. Y es que ahora tenemos, en la oficina jurídica de la universidad, tenemos dos abogados especialistas en propiedad intelectual. Hay que hacerlo. El trabajo se protege. ¿Vale? La universidad, la Vicerrectoría del Sector Externo, propicia muchísimo este tipo de empresas spin-off. El spin-off es una empresa generada a partir de investigación en la universidad, que después sale, por fuerza centrífuga, sale de la universidad. La universidad recibe dinero por lo que genere esa empresa, pero el profesor a quien se le ocurrió esa idea, también. Entonces, está el privado, está el profesor y está la universidad. Es una forma de incentivar. Y lo que hemos, aparece también el concepto de parques tecnológicos, tenemos una cosa que se llama universidad-empresa. En universidad-empresa, digamos, es un programa que se firma en la universidad con determinada empresa o determinado número de empresas. Entonces, tenemos, el propósito es acercar a la empresa con la universidad. ¿Vale? Para que esos desafíos que tiene el industrial, nosotros a través de la universidad, podamos a través de, digamos, de investigación tecnológica, poderlos, digamos, superar. ¿Vale? Entonces, dentro de eso, tenemos muchos programas. Dentro de esa universidad-empresa, por ejemplo, hay empresas que becan a estudiantes. Entonces, dice, le voy a dar cuatro becas a estudiantes de posgrado. Claro, él da la plata. Entonces, tiene que poner una condición. ¿Cuál es la condición? Que esas cuatro personas, sus tesis, las trabajan en mis proyectos como empresa. Entonces, la persona, digamos, muchos de nuestros estudiantes que trabajan por universidad-empresa, terminan vinculándose a la empresa. Porque son dos años que tienen nuestra maestría y están trabajando exclusivamente para la empresa. Exclusivamente, quiero decir, en el componente investigativo. Todas las clases las reciben con nosotros. Tenemos pasantías de profesores en la empresa. Es como un sabático. Un año sabático en los profesores es, bueno, yo acepto la invitación de la Universidad Continental y me vengo seis meses aquí a Huancayo a trabajar en ecología y, ok. Esas pasantías ahora las tenemos, esos sabáticos los tenemos industriales. Entonces, un profesor recibe el sueldo durante seis meses por la empresa para trabajar en un proyecto de investigación específico para esa empresa. Pero existe lo contrario. Un industrial puede ir a la universidad y no como estudiante. No va como estudiante, va como investigador. Son diferentes tipos de estrategias, digamos, que se buscan para poder vincular más ese tema, digamos, de investigación y, por ende, desarrollo. Otra cosa que nos parece muy importante es la vulgarización. Es algo que también la universidad se ha metido en la cabeza y es que, insisto, no basta con hacer, sino hay que comunicar. Y el ejercicio de comunicación es absolutamente fundamental. Y resulta que quién, no sé, pues imagínense cuántas personas leen un journal especializado en hidrología de glaciales. No, pues, dos o tres personas por país que trabajan en eso. El nivel de divulgación es tremendamente bajo. Es muy especializado, es tremendamente científico, pero es muy marginal el acceso que hay a esa información. Entonces, parte de la estrategia que tenemos nosotros es el ejercicio de vulgarización. ¿Y qué es la vulgarización? La vulgarización es que las investigaciones que hacemos estamos obligados semestralmente a difundirlas en lenguaje apropiado para la comunidad. Tenemos que tener la investigación más impresionante que haya, hay que bajarla al lenguaje de la comunidad. Y otra cosa que hacemos en los ejercicios de vulgarización es que tenemos un concepto que es el diálogo de saberes. El diálogo de saberes es olvidarse completamente de que el que sabe es la universidad, el que sabe es el profesor, ¿no es cierto? Yo soy el profesor, yo soy yo el que sé, yo tengo el conocimiento, yo tengo el poder. Porque eso no es cierto, eso no es cierto. Cuando un profesor va a una comunidad rural en Colombia y la comunidad rural le muestra cómo hace sus procesos ingenieriles para toma de agua o uso del sol o manejo del viento, el que está aprendiendo es el profesor. El profesor no lo sabe todo. Entonces, el diálogo de saberes lo hacemos mucho, digamos, con comunidades, sector rural y en general con la población. Y el concepto es que todos sabemos algo. Y cuando tenemos un ejercicio de comunicación nos estamos escuchando. No es el profesor acá en un atril diciéndole a todo el mundo cuál es la verdad, sino nos escuchamos con la comunidad. En ingeniería cometemos muchísimos errores y es pensar, pensar que efectivamente nosotros tenemos la verdad y a través de la aplicación de la tecnología logramos lo que se desea. Hicimos algún proyecto de un alcantarillado, de un sistema de acueducto en una comunidad, Colombia tuvo una migración árabe muy importante en los años 40 y 50, sobre todo al norte del país. Entonces, tenemos comunidad musulmana en Colombia. Tenemos una comunidad musulmana relativamente importante. Y entonces, pues la mayoría de la comunidad es una comunidad árabe, digamos, relativamente de mente abierta. No obstante, tenemos comunidad musulmana un poquito, digamos, particular en sus costumbres. Sus costumbres, por ejemplo, teníamos una comunidad en donde la mujer no salía de la casa, estaba todo el tiempo allí, digamos, en algunas zonas muy específicas del norte del país. Entonces, eran personas, mujeres, esencialmente con sus niños, que no tenían acceso a agua potable, no había acceso a agua potable, tenían que tomar, digamos, el balde, los baldes, desplazarse varios kilómetros al sol, una zona tremendamente seca, cargar en un aljibe, en un pozo el agua y devolverse con el agua a la espalda. Y el agua pesa montones, el agua pesa montones, pues. Y entonces, claro, pues imagínense la visión de un ingeniero. Hay un problema allí de agua, lo que tengo que hacer es un sistema de bombeo, depuración de agua, y les ponemos grifos a estas personas, a estas mujeres en la casa. Se hizo el proyecto con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, fue un proyecto relativamente pequeño, se llevó a cabo, se construyó el sistema de acueducto alcantarillado en la comunidad y, claro, hay que hacerle seguimiento, ¿no? A todos los proyectos hay que hacerle seguimiento para mirar que también funcionó. Cuando se volvió a lo cerca de los dos meses, el sistema de abastecimiento de agua potable estaba saboteado. Los tubos que habíamos puesto habían sido rotos con piedras. Habían roto los tubos y entonces quedábamos... ¿Pero qué pasa? O sea, ¿a qué loco se le ocurre un proyecto tan bonito, tan ingenieril, le traemos agua a la gente, a sus casas, ¿no es cierto? ¿A qué de mente se le ocurre romper estas cosas? Pues quien rompió y saboteó el proyecto fueron las mujeres. Las que nosotros pensábamos cómo les ayudamos a las mujeres, es que estas pobres mujeres, ¿no es cierto? ¡Qué embarrada con las mujeres! Las que sabotearon el proyecto fueron las mujeres. Y la razón es bien sencilla. Y fue el ego del ingeniero y la ignorancia que tenemos. Claro, en esta comunidad muy particular, insisto, por eso la describí en un comienzo, el único momento en el que las mujeres podían salir de la casa y reunirse entre ellas y hablar entre ellas era cuando se iban a recoger agua. Y entonces llegan los genios de Bogotá, que ni siquiera es la zona de nosotros, sino por allá en el norte del país, y les construimos un buen sistema de acueducto, con grifos nuevos, no sé qué. Y claro, como ya no había la excusa, la razón para salir, las mantenían en la casa. Rompieron el proyecto. Eso es diálogo de saberes. Eso es abrirse los ojos frente a la comunidad. La comunidad rural sabe muchísimo. El ingeniero pretende que lo sabe todo. Entonces parte también de lo que hacemos es eso, el tema de diálogo de saberes con la comunidad cuando pensamos hacer este tipo de desarrollos tecnológicos. No basta con querer ayudar a la gente. También es muy importante con que la gente se quiera dejar ayudar. Y hay que saber qué es lo que quieren de fondo. ¿Qué es? ¿Cómo puedo ayudar realmente? ¿Cómo puedo hacerlo? Y sobre todo con el contexto que tengan por allí. Hay otra cosa que hizo a nivel nacional para vincular mucho más. La industria nacional, la industria colombiana, no es tan fuerte como la industria europea. Tenemos algo de industria. Nuestro país, infortunadamente, es un país que vive de la abstracción. Nosotros extraemos petróleo, cerca de un millón de barriles al día, estamos produciendo. Nosotros exportamos cerca de 80 millones de toneladas de carbón. sacamos oro, sacamos esmeraldas. El café no lo tostamos, sino le quitamos la cerecita, lo secamos y allá alguien más hace la valorización. Sacamos banano. Pero somos un país netamente extractivo. Entonces, la industria, la industria es muy poco fuerte en Colombia. Hay industrias, sin lugar a dudas, ¿no es cierto? Pero no es tan fuerte como quisiéramos. Y esa industria, infortunadamente, era una industria acostumbrada a la transferencia de tecnología. Entonces, ¿qué hacen los alemanes en la industria de las galletas? ¿Qué hacen, no sé, los surafricanos en la industria del cuero? Entonces, transferencia de tecnología. Y cuando uno hace transferencia de tecnología y no la hace bien, tiene altísima dependencia tecnológica. Porque entonces, claro, le enseñaban a uno, pero cuando se dañaba el equipo, ah, no, pues pague el extranjero que le vale 2 mil dólares al día, lo trae desde el otro lado del mundo. Entonces, eso también fue tenido en cuenta. Entonces, el Instituto de Impuestos en Colombia, se llama la DIAN, el Departamento de Impuestos Nacionales, hace incentivos para la investigación industrial. Y el incentivo, lo voy a decir despacio para que sepan que no me estoy equivocando con las cifras que le voy a dar, es que por cada 100 pesos que ponga un industrial, una industria, ¿no? La que sea, 100 pesos nuestra moneda, por cada 100 pesos que pone el industrial en un proyecto de investigación con una universidad, que le sirva, por supuesto, a la industria y que después la universidad pueda sacar con eso un artículo o varios artículos, por cada 100 pesos que pone, el país le da 175. O sea, la empresa, digamos, no solo invierte, sino que gana de entrada. El tipo pone 100 pesos y de impuestos se puede descontar 175. Es decir, que el proyecto le vale más 75 pesos. El tipo hace el proyecto, la industria hace el proyecto y recibe 75 pesos automáticamente por cada 100 que mete. Y entonces, esto, claro, que motiva al industrial. ¿Y qué es lo que busca el país? Pues que la industria tenga una base científica y tecnológica pegada a sus universidades. ¿Vale? Porque es que se mueve todo. Se mueve la universidad, se mueve la industria, se genera empleo, se tiene menos dependencia tecnológica. Entonces, parte también de lo que hacemos nosotros en ese tipo de contexto. Yo he tomado por aquí unas notas para estar seguro. Ya con esto vuelvo y te cedo la palabra, con lo que voy a decir. Y es que, claro, inicialmente estábamos muy artículos, artículos, artículos. Y entonces, nosotros, el ser humano es perezoso. Y le encanta el status quo. Cuando empezaron a decir, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo recibimos el salario nosotros? ¿Vale? Yo recibo un salario. Yo tengo que dictar unos cursos y unas cosas y yo recibo mi salario. Si yo respeto eso, yo recibo mi salario. ¿Ok? Por cada artículo que yo producía en un journal que estuviera bien clasificado, te daban 1.500, 2.000 dólares. ¿Vale? Pero recuerden que nosotros hacemos docencia, investigación y sector externo. El sector externo es yo puedo dirigir un proyecto de investigación. Si yo como profesor me logro conseguir un proyecto de investigación con una industria, dirijo el proyecto, todo con estudiantes, todo con estudiantes los que tienen que trabajar allí y por dirigir el proyecto yo cobro mis horas que estoy trabajando en el proyecto. Es como si la universidad, la universidad te da el tiempo para eso. Colombia yo estoy obligado a trabajar 40 horas a la semana en la universidad. 40. y de esas en docencia, yo no sé, 10 o algo así. ¿Vale? Tenemos cursos grandes, tenemos cursos en donde tenemos, podemos tener alumnos, yo tengo cursos actualmente que dicto para 80 estudiantes. Y si uno quiere tiempo, pues no puede calificar 80 parciales, 80 trabajos, 80 sustentaciones orales porque se te va todo el tiempo en el componente de docencia. Entonces, por cada 30 estudiantes que tienes, la universidad te da un asistente. Como yo tenía 80, entonces me dieron tres asistentes, que son personas que ya vieron el curso, yo dicto la clase magistral, pero los asistentes dan el laboratorio, los asistentes hacen los exámenes, por supuesto que yo formule, los asistentes hacen los ejercicios, los asistentes, ¿para qué? Para descargar al profesor, porque para investigar uno necesita cabeza, necesita tiempo. ¿Vale? No obstante, yo trabajo mis 40 horas, 10 en docencia, 20, bueno, lo que sea, ¿no es cierto? Si llego a hacer un proyecto con una empresa pública o privada a nivel nacional o internacional, la universidad me reconoce las horas que yo trabajo semanalmente en el proyecto como si fueran horas extras. Yo dicto 20 horas, digamos, la docencia me consume 20 horas, pero a mí me quedan otras 20. En esas 20, pues yo podría utilizar, digamos, 5 para trabajar en ese proyecto. Entonces la universidad diría, estás utilizando mi tiempo, yo ya te pagué ese tiempo, el proyecto lo haces gratis. No, la universidad dice, ok, si tú haces un proyecto con una empresa, yo te pago esas horas que tú trabajas en el proyecto como si fueran otras horas extras. Entonces, obviamente, eso incentiva. Por cada, ahora, esto, la universidad no es el príncipe azul, nos vamos todos para los Andes, no, olvídense, pues yo, es que me pidieron que hablara bien de la universidad, pero, 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 a ver, les cuento, la universidad tiene un overhead, el overhead que manejamos nosotros en la Universidad de Los Andes, el overhead es que por cada 100 pesos que yo logro con un proyecto externo, una empresa minera, entonces me dicen, yo le voy a hacer el manejo de los relaves, de sus drenajes ácidos, los drenajes ácidos que tiene usted por la pirita, yo le voy a hacer el tratamiento con unos humedales que me voy a inventar y un poco de cosas. Ah, bueno, perfecto, el proyecto vale 100 unidades de plata, 100 soles, 100 inti, 100 lo que hay ahora, 100 dólares, 100 pesos, lo que sea, 100. Cuando entran 100 pesos a la universidad, que los conseguí yo como profesor, la rectoría, la gestión central de la universidad, coge automáticamente 35. Yo hice 100, la universidad coge 35 y me dice, coja sus 65 y con eso haga el proyecto. ¿Por qué hace eso? Porque la universidad te incentiva, te da, pero requiere plata, requiere dinero. ¿Por qué? Porque no quieres más equipos de laboratorio, no quieres mejores instalaciones, no quieres viajar a Perú, no quieres... Ah, bueno, y entonces, ¿quién va a pagar eso? Entonces, tenemos un overjet que es muy alto. Como es muy alto, si nosotros como universidad ofreciéramos lo mismo que ofrece cualquier otra universidad con menor costo, ¿por qué nos contratan a nosotros? Entonces, también es un incentivo para qué es lo que vas a ofrecer tú, porque tú vas a cobrarme más, tú eres más costoso, ¿qué es lo que me ofreces de raro frente a otra universidad? ¿Qué es lo raro que me ofreces frente a una empresa? Entonces, son medidas, algunas medidas, las he contado como las más exitosas, porque ha habido medidas que no han funcionado, ¿no es cierto? Hoy en día el tema del pago por artículos, entonces ya te dijeron, ah, listo, entonces los profesores muy juiciosos empezamos a hacer artículos, ¿no? Claro, me lo pagan, yo empiezo a hacer artículos. Entonces, cuando ya subió el número de artículos por profesor, ya dijeron, ah, como todos están tan juiciosos, ahora, obligatoriamente, todo el mundo mínimo hace un artículo por año que no le pago y de ahí para arriba le pago, ¿vale? Eso es parte también de lo que se da, pero también se pide. Y como no nos interesa solo publicar, publicar en journals que nadie lee, sino que leen por allá personas muy especializadas, nos dan más dinero si generamos una patente. O sea, si yo hago una patente, genero una patente como las que mencionas tú, a mí una patente para mí es como si hubiera hecho cinco artículos. Ah, bueno. Y claro, me dan mucho más dinero si a partir del trabajo de investigación se genera una empresa que tenga participación en la universidad, participación del profesor y por supuesto capital privado porque eso requiere plata para montar la empresa, ¿no? Entonces así es como ha venido migrando, es un ejercicio, hay que preguntarse, hay que preguntarse qué es lo que se quiere como universidad, pero cuando uno se pregunta esas cosas tiene que ser consecuente como universidad a que esto demanda cosas, demanda tiempo de profesores. Es algo que se demora unos cinco y diez años en implementar, ¿no es cierto? Y bueno, no más, no te quito más tiempo y vas tú. Muchas gracias, Manolo. Como veis, bastante similar el tema. ¿Están mejor que nosotros? A mí no me pagan por artículo. Tengo que esperar seis años a acumularlos para tener unos cien euros mensuales ya de por vida. Eso sí, pero vamos, de por vida no, hasta que te jubiles. Mejoran, mejoran. Pásame la siguiente, por favor, que es interesante. Unión Europea, año 2008, es decir, hace siete años y unos días. La transferencia es una herramienta esencial para generar beneficios socioeconómicos y debe de ser considerada como una misión prioritaria y estratégica de los Estados. No nos falta que lo lea otra vez, ¿verdad? Prioritaria y estratégica. La transferencia. Esto, claro, yo lo tengo bastante asumido. Además, he tenido un puesto de responsabilidad en mi universidad. Lo tengo muy claro. Pero, en muchas universidades de aquí, de Latinoamérica, no es tan claro. parece que lo importante es enseñanza, enseñanza y enseñanza. Mi universidad tiene que competir con otras universidades. En mi país no hay un examen de ingreso para cada universidad. Hay un examen de Estado y las universidades queremos atraer a los mejores estudiantes. Y no únicamente les podemos atraer con muchos panfletos, regalándoles un pendrive o cosas de estas, sino teniendo muy clarito qué es lo que hace la universidad, qué tipos de ranking tiene, reconocidos externamente, qué tipo de investigación hace, qué empleabilidad les damos, qué tipo de formación complementaria. Es decir, de alguna forma, qué investigación aporta la universidad para que el alumno sea capaz de elegir. Y sea capaz de elegir bien. Bueno, esto es importante como punto de vista. Investigación para misión estratégica de la empresa e investigación y cultura investigativa para que el estudiante venga con nosotros. Los que esta mañana he visitado la conferencia os decía que de mi universidad uno de cada tres estudiantes es de posgrado. Uno de cada tres. Cuando coges uno de cada tres estás pensando en que han venido muchos de los mejores del país. Y cuando por otra parte dices que tienes uno de cada tres son extranjeros es que también estudiantes extranjeros eligen Universidad de Alcalá ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque en el fondo tiene buena prensa. Es así, es así. Pasamos un momentín unas cuantas cosas. La financiación pública como funciona allá en España a mí por un artículo como digo no me dan nada como funcionario público a tiempo completo que somos los profesores digamos de un cierto nivel ya en la universidad y que por narices por fuerza o sea por ley tiene que ser más del 50% más de la mitad de los profesores tenemos que ser funcionarios a tiempo completo a dedicarnos a la universidad yo no puedo cobrar un duro de algo que no sea mi universidad no puedo hacer competencia del leal no puedo ir por la tarde a Nokia o a Indra a ganarme un complemento de sueldo no puedo competir conmigo mismo con el público en mi caso ¿vale? ¿qué me permite la universidad? algo parecido a lo que dice Manolo a mí los proyectos tracy o sea la investigación de transferencia centro de investigación empresa a mí no me da nada o sea ahí trabajo por amor al arte teóricamente me da beneficios porque lo que logro es a mis alumnos de doctorado cogerlos como becarios a esos proyectos o sea estoy financiando con mi trabajo la investigación de esos propios becarios haciendo trabajos de transferencia hacia la empresa un proyecto tracy es necesario que una empresa ponga parte de dinero la universidad está financiada 100% en su parte y tiene que ser mínimo un 20% del monto global de esa investigación mis alumnos tienen la ocasión de trabajar en la empresa en lo que ellos han elegido como proyecto y yo tengo la obligación de cumplir porque si no cumplo mañana la empresa que es lista no va a contar conmigo ¿vale? otra cosa es la transferencia digamos ya privada consultorías o investigación concreta para una empresa que tiene una tasa y funciona más o menos como dice él un poco más barato el impuesto revolucionario es un 25% del proyecto y de la parte personal es un 30% un poco más barato yo ahí sí tengo autonomía de gestionar como pueda ese proyecto pero siempre me paga la universidad nunca la empresa nunca la empresa ¿vale? voy a poneros ahora un caso concreto de algo que también ha mencionado aquí mi compañero que es las empresas de base tecnológica en Alcalá de forma clásica de toda la vida pues ha habido ayuda a las spin-off un spin-off es algo distinto a una empresa de base tecnológica un spin-off es cuatro alumnos de arquitectura quieren montar un estudio se les ayuda se les asesora se les da formación de emprendimiento se les da información administrativa y se les apoya un tiempo se les deja un local inicialmente para que empiecen su actividad pero tienen que irse no por fuerzas científicas sino porque tienen que ser con un tiempo de más una empresa de base tecnológica es una empresa que parte de una invención de la universidad normalmente de una patente el caso que les pongo yo en su día era director de esas que se llaman oficinas de transferencia de OTRIS de investigación año 2007 y me llegaron unas personas de bioquímica con una patente que intentaban llevarla más allá era la patente en sí era una molécula nueva con objetivo contra la ¿cómo se llama esto? la coagulación de la sangre contra la trombosis la patente que estaba ya pagada la patente por cierto antes de nada en mi país la patente si la patente se vende por 100 25 es el impuesto de la universidad por el equipamiento otro 25 es para los inventores de la patente pagado a través de la universidad y el 50% es para el grupo de investigación que al fin y al cabo soporta el equipamiento y soporta todo tipo de cosas estos llegaron a decirme quiero vender esta patente esta molécula no podemos mantenerla es muy caro vamos a venderla a un par de había un par de novios empresas farmacéuticas que la querían de alguna forma ¿en cuánto quería vender la patente? pues me decían si sacamos de ella 15.000 euros pues mira que bien pero me dicen esto puede valer muchos miles de euros llevado a más adelante pero la universidad no tiene capacidad económica de invertir para que esa molécula llegue a ese medicamento en humanos desde que nace la idea hasta que se pone en el mercado de farmacia pueden pasar 20-25 años primera idea vamos a crear una empresa de base tecnológica vamos a buscar esos que la quieren no se vamos a vender vamos a decirles que son socios de esta empresa empresa de base tecnológica es algo nuevo que a mí como funcionario no me permite la legislación española si no es a través de este instrumento yo no puedo ser parte dueño de más de un 10% de una empresa mercantil yo puedo tener acciones de Movistar pero nunca puedo llegar al 10% sería incompatible con la transparencia que se exige de un funcionario se creó esta empresa dos empresas importantes de forma ecológica son también socios de esta empresa que ponen su dinero para continuar la investigación la universidad un 10% y un 20% de los inventores esa esa molécula ese ensayo esas cosas hoy día la valoración que dan los auditores externos es de 80 millones de euros parece importante la creación de empresas base tecnológica simplemente como dato hablo de la mejor también ahora mismo tenemos 17 empresas participadas por el ciudadano de Alcalá como fruto de una patente es la investigación básica descubrirlo patentarlo ponerlo en circulación y el objetivo de la universidad no es esta empresa para toda la vida cuando acabe todo el proceso y de verdad esté aprobado para ser medicamento en humanos al 100% lo que vamos a querer es venderla la parte de la universidad el 10% los demás que hagan con ellos lo que quieran pero con ese 10% si llegamos a que eso valga 200 millones 20 millones que tenemos para ocupar otra vez en nuevos instrumentos nuevas investigaciones nueva tecnología nuevos incentivos parece que estoy convenciendo parece otra cuestión que también quería comentar antes de de pasar al parque científico-tecnológico año 2006 pedí una estancia de movilidad la movilidad lo defiendo totalmente a una universidad británica en la ciudad de Reading era una ciudad que tenía en tiempos hace ciento y pico años ciento y cincuenta años la tiene todavía un canal que comunica el Támesis con Bristol un canal de agua porque como mulos pues llevaban la mercancía de un lugar a otro llega la tecnología y mete el ferrocarril todo el estivaje todo el llevar la mercancía de un lugar a otro se viene abajo y el gobierno británico decidió montar allí una universidad para compensar un poco este déficit de industrial que había allí yo llego allí y me encuentro primero dos problemas que en principio me llama mucho la atención y es hay mucho internacional cuando en España había muy poquito y no hace tanto hace del del seis a nueve años vi una cosa extraña que a mí no me gustó nada y era que la cuota de alumnos era en función de la etnia de la yafa lo cual uno dice hombre esto parece poco democrático que hay aquí contestación que me dieron cuando yo pregunto claro que esto dice no es que el imperio tiene fábricas en Sudamérica en la India en China y en todas partes y tengo que cubrir unas cuotas eso en principio a mí me parece todavía hoy por hoy porque si no serían todos chinos y orientales y así pues se compensa un poco el tema eso me gustó poco me gustó poco y me sigue gustando poco pero vi una cosa que me gustó muchísimo y era que estaba la empresa dentro de la universidad había un centro de IBM dentro del había empresas de alimentos importantes y dentro del campus no sabía yo cuando estaba con un académico o cuando con un investigador de una empresa eso me gustó me gustó porque vi de verdad lo que es de bueno la sintonía que hay entre universidad y empresa que hace verdad el principio del mercado común de la Unión Europea de lo importante de la transferencia ese modelo fue lo que traje cuando volví a mi país pues hablé con los lectores y dije mira esto que están haciendo me parece muy interesante me parece que esto es lo que hay que hacer para elevar todos los niveles de ranking de mi universidad y lo que se hizo fue montar un parque científico tecnológico dentro del campus nuestro campus es muy grande hay tres campus el campus en la ciudad de Alcalá que son todos los de humanidades derecho económicas digamos los aspectos clásicos un segundo campus en la ciudad de Guadalajara que es magisterio turismo otra parte de actuariales y luego está el campus externo que es una antigua base aérea militar que nos cedió defensa para expandir el campo en la época de crecimiento de verdad de expresión demográfica ahí lo que se hizo fue dedicar una parte de ese campus a a empresas a dejar a que vinieran empresas para hacer de verdad transferencia de lo cual pues algo había aprendido yo algo no mucho se construyó este parque y lo primero que hicimos fue intentar traer alguna empresa tractora una empresa que de alguna forma sirviera para que esto aumentase y fuera importante la primera empresa así un poco grande que montamos fue Cepsa Cepsa es una petrolera la mayoría de capital es árabe o sea no es española ni es francesa estamos más secos que la mojama aunque da algo de España y mucho francés en esta empresa en el parque lo que se hace es básicamente tiene dos líneas de investigación nada más dentro de toda hay más cosas en otros sitios pero lo que hacen básicamente es prospección de petróleo de búsqueda sobre mapas es decir teóricas no hace falta muchas veces salir más allá sino de datos geológicos a ver dónde puede haber pero la parte más industrial más importante es una labor que en principio no parecía fundamental que es una actividad importante económica de Cepsa es vender el aceite para los barcos un barco un poquito mediano mediano tiene 40.000 litros de aceite en el carter 40.000 litros de aceite son 200.000 me paso un montón de bidones de aceite que no se pueden tirar con la mentalidad actual a ninguna parte hay que ser ecológico entonces lo que hacen es mandar una muestra a Alcalá de Henares y allí como hay muchos estudiantes de química participando en proyectos con ellos se analiza qué le pasa a ese aceite y qué aditivo hay que prepararle no en Alcalá sino en la fábrica de Cartagena para mandarle pues 40 o 50 bidones para poner en ese aceite y regenerarlo que valga otro año o lo que haga falta ¿qué ventajas trae esto para la universidad? los mejores equipos de espectrógrafos lo tienen ellos no nos cuesta nada nos ceden utilizarlo con estudiantes nuestros estudiantes tienen la ventaja de utilizar los mejores equipos mundiales para hacer sus análisis y sus ensayos para el petróleo para el aceite o para lo que le digan sus profesores que están muy en simbiosis con esta empresa al final ventajas para todos fundamentalmente para la universidad ellos pueden estar en otro sitio igual les cuesta más pero vamos pero podían estar fuera pero están con nosotros y les interesa segundo caso en Alcalá importante dentro del parque bueno el parque tiene ya 84 empresas creadas todas tecnológicas nada de almacenes nada de producción tiene cerca de 4.500 empleos que es importante también y ahí lo último que se ha montado ha sido el centro de cálculo más grande de Movistar Telefónica son cuatro naves cada una de ellas consume 105 megavatios de potencia posiblemente esta ciudad no llegue a los 100 megavatios no tengo ni idea digo para que tengan un poco la magnitud es el segundo centro de cálculo más grande de Europa el primero es el de Microsoft en Irlanda o sea no somos los primeros y el segundo es el primer perdedor pero bueno no está mal no está mal ¿qué cosas aporta este centro de cálculo entendido como servicio en el fondo de Klaus a otros para mi universidad para mis estudios de informática y de ingeniería bueno pues ahí poco a poco las empresas van llevando su centro de cálculo al centro de cálculo de Telefónica porque voy a tener yo mis ordenadores aquí si puedo hacer de tal forma que los días de pico en vez de usar mis dos computadoras uso cinco porque otros lo pones vecio mío y viceversa es decir hay una compensación de picos importantes o un servicio aquí en Perú que se lleva desde allí a lo mejor hay siete horas de decalaje los picos son distintos pero permite hacer proyectos con mis alumnos que encargan a Telefónica voy a ser más claro una empresa una empresa grande encarga Telefónica un servicio de pago de autopistas que automáticamente genere el tráfico al centro de cálculo y automáticamente cargue la cuenta y ellos tengan el beneficio Telefónica Movistar tiene mucha gente pero casos concretos de estos les interesa mucho más encargarlo a la universidad lo encargan a la universidad me lo encarga a mí o a un colega tengo mis alumnos de doctorado que les interesa financiación para hacer su tesis doctoral trabajan en ello y además hay autorización en muchos casos para publicar los resultados hay simbiosis ¿qué hemos logrado con esto? hoy día el parque está funcionando está funcionando muy bien y hay proyectos de aplicación aplicada colaborativa y hay todo lo que queramos ¿qué beneficio tenemos? la parte de ingeniería de nuestra universidad empezó por el año 90 90 es decir hace 35 años en los rankings de universidades si hay quien habla de la universidad de Alcalá por allí por Alcalá pues se habla de humanidades de Cervantes hombre nuestro muy importante alcalaino habla de los premios Cervantes de literatura que allí se entregan todos los años por la ley de España se habla de los derechos humanos que también se entrega allí el premio internacional de derechos humanos un techo para mi país fue uno de los últimos de aquí pero nadie hablaba para nada de ingenierías en los rankings de ingeniería éramos los últimos no había nadie más abajo más en el pozo nosotros éramos los fangos los fangos esos de de abajo del todo como universidad general de todas las áreas la nuestra en el índice de Shanghái está en 780 más o menos de todo el mundo no está a la altura de Cambridge no están a estas alturas 780 no es mal número no es mal número pero en tecnología de información y comunicaciones somos el número 84 del mundo en 35 años gracias a que a que somos muy buenos bueno sí lo somos pero sobre todo porque ha habido un parque tecnológico creado recientemente que ha hecho subir la investigación a unos niveles increíbles que da ocupación y empleo a los estudiantes y que cumple los estándares que están exigiendo de forma continua para que una universidad sea de verdad de servicio a la población moraleja intentemos todos en medida de nuestra capacidad buscar colaboración buscar financiación de la investigación y buscar sinergias no pasa nada con la empresa yo digo a mis alumnos que hay que ser generosos nos van a pagar a ellos más que la administración pública y yo les deseo que ganen muchísimo dinero por lo menos cotizarán y pagarán mi pensión soy así de egoísta pero vamos pero el tema creo que es importante verlo como una misión importante hacer trabajos de investigación orientada orientada a necesidades concretas sin olvidar para nada la gente de química fundamental los de la trombosis o los de un espermicida extraño que quita el VIH o gente de bastante nivel que tenemos no os estoy convenciendo como digo al principio si alguien tiene alguna pregunta solamente levanta la mano que no le vamos a cobrar nada por contestar Manolo sigue y anda gracias gracias José Antonio yo sí les voy a cobrar porque las preguntas José Antonio no pero yo sí entonces a mí mejor no me preguntan me ayudas con una de las presentaciones por favor les voy a mostrar la segunda por favor la que sigue esa les voy a mostrar otro tipo de enfoque que hemos tenido nosotros con el tema de patentes o protección es un tema de protección es un tema de protección entonces hay digamos cuando uno hace investigación bien lo ha resaltado José Antonio está la investigación digamos como científica pero también está la investigación tecnológica y es normal que nosotros como ingenieros pues vayamos un poco más hacia la investigación tecnológica hacia la aplicación la ingeniería dicen algunos por allí que es el arte de observar cómo funciona la naturaleza para encaminar las fuerzas de la misma en beneficio de todos es observar y mirar cómo puedo llegar a y el fenómeno sí lo que menciona José Antonio el fenómeno es mucho más digamos de ciencias básicas entonces les voy a mostrar una aproximación que hemos hecho nosotros las universidades las universidades tienen ciertas responsabilidades muy claras con la sociedad muy claras la universidad por definición tiene que ser un colegio con mente crítica si la universidad no critica si la universidad no mira el detalle si la universidad no ve un poco más allá cuál actor de la sociedad lo va a ser si no es la sociedad la sociedad tiene una responsabilidad social que no basta digamos con tener todo el ejercicio de docencia todo el ejercicio de transferencia sino posiblemente otros como el que les quiero mostrar a continuación entonces Villa Pinzón es una comunidad rural en el centro del país al norte de la ciudad de Bogotá deben ser unos no sé cuántos habitantes tenga pero deben ser unos en el casco urbano deben ser unos 6.000 habitantes y el área rural relativamente importante es una zona que se encuentra a unos 2.800 metros sobre el nivel del mar y la base económica de la región es el cultivo de papa nosotros no tenemos 200 diferentes tipos de papa ni 400 como los llegan a tener ustedes nosotros creo que tenemos 8 o algo así pero bueno ok estamos lejos ni más faltaba no es cierto pero bueno ahí tenemos 8 y esas 8 intentamos explotarlas la mejor pero les quiero mostrar un poco digamos contextualizarlos un poco de lo que pasa por lo menos en nuestro sector rural del centro del país en la ciudad de Colombia Bogotá es un muy mal ejemplo de lo que es Colombia y la universidad de los Andes peor porque nosotros somos una universidad privada que tenemos la matrícula más alta del país entonces quedarse uno mirando al interior de la universidad es decirse mentiras del país o pensar que Colombia es como Bogotá es una mentira es una mentira nosotros tenemos campesinos viviendo en zona de Puna en zona de Páramo en zonas boscosas con necesidades básicas insatisfechas por montones tenemos nosotros a nivel nacional y entonces se pregunta uno como ingeniero en mi caso en el área ambiental ok y yo que rol juego ahí no es cierto como puedo aportar allí dale por favor ahí está parte de mi equipo de trabajo entonces ahí lo que hay es una un par de fotos de lo que es un poco la realidad la realidad de nuestro país aquí esto es una familia claro uno no puede deshumanizar del todo como quiera la investigación estas personas no son sujetos de investigación estas personas tienen nombre se llama Álvaro se llama Eva Eva una persona Álvaro debe tener unos 83 años Eva tenía 86 porque murió hace un par de semanas esto fue un proyecto que hicimos hace cerca de dos años una persona que ha sufrido una trombosis medio lado paralizado Álvaro estaba 70% ciego 83 años y entonces él vivían solos los hijos no se sabe mucho de ellos vivían solos los viejos casas en bareque no es cierto entonces tenemos aún mucho en el sector rural casas en bareque con algunos refuerzos digamos en ladrillo cocinado una persona postrada a una silla de ruedas y miren la entrada de la casa la casa con esta pendiente entonces imagínense una persona de 83 años con una incapacidad visual o una debilidad deficiencia visual del 70% lo que era tener que moverla a ella por acá no le daba el sol porque como está en las tejas entonces tal vez el sol le daba en la punta de los pies a determinadas horas del día el resto de día estaba postrada ahí en su silla en su silla de ruedas dale por favor esta es que pena las imágenes no pensé que se viera tan pequeño pero esta es la cocina yo se las describo porque no se ve la cocina es que tienen allí un fogón aquí debe haber cuatro huevos y debe haber papas porque se alimenta de papas la proteína que tienen algunas de estas personas en nuestro sector miren la casa el estado ya son asistentes de mi grupo de investigación chicas que hacen doctorado conmigo o hacen maestría miren la cocina afortunadamente recientemente se les logró poner sanitario hace un par de años atrás la proteína pues era literalmente es un hueso consiguen una carnicería alguien les da un hueso con algo de carne y entonces para darle sabor al caldo que preparan con papa ponen a hervir las papas sumergen el hueso mientras suelta algo de sabor ¿no es cierto? sacan el hueso vuelven y cuelgan el hueso y se alimentan de ese caldo entonces esto es una realidad en el sector rural colombiano ¿vale? es gente que está por debajo de la línea de pobreza a estas personas nosotros en Colombia hay una denominación y es que están en indigencia rural nosotros denominamos en esta situación es indigencia rural ¿vale? dale por favor el siguiente esto es otra familia Antonio y María Antonia está también dos personas bastante mayores los hijos no se saben dónde están viviendo también una casa de bareque y entonces hay una fundación en Colombia que se llama un techo por mi país un techo para mi país y entonces esta fundación lo que hace es que con estudiantes ¿no es cierto? entonces buscan recursos y a personas que tienen problemas en las casas le construyen casas entonces esta es la casa esta es la casa construida es una casa bueno tiene una base en concreto más o menos en concreto ¿no es cierto? sobre todo madera tienen madera tienen un techo se les hizo un baño una serie de cosas allí pero cuando uno ve el detalle les pido el favor de que me crean y que hagan el esfuerzo visual la madera en el momento de montarla era madera que no estaba seca se montó madera húmeda y cuando la madera se secó pues dejó unos huecos así en la pared entre cada tabla entonces es una casa musical porque pasa el viento y silba por dentro de la casa y entonces va a la fundación y le dice hola pero ¿y por qué no se pasan a vivir acá? ya les hicimos la casa las goteras no son goteras son concentradores de lluvia lo que les hicieron como que llevan toda la lluvia a un punto y les entran unos chorros impresionantes y entonces claro dice uno ok ¿cómo es el tema del apoyo social? ¿hasta dónde vamos con asistencialismo? el discurso del asistencialismo pero es que estas personas cuando tienen enfermedad cuando son tan mayores necesitan algún tipo de apoyo y están en comer para vivir partiendo por ahí ¿vale? siguiente caso bueno aquí está un poco entonces se cocina se cocina todavía con leña la casa en bareque esta foto es la pared de la casa donde están la de madera recuerden que no pueden ir a vivir a la casa de madera entonces para que no se caiga una pared ponen un palo porque literalmente el bareque ya está que se les va entonces ponen unos palos allí ese es su refuerzo estructural antisísmico que tienen en esos hogares rurales un palo allí un palo allí esta es la condición de la casa ¿vale? son personas que yo me imagino muy del tipo campesino peruano en donde uno cree que no tienen nada y resulta que cuando uno va le dan todo porque es impresionante es impresionante yo me acuerdo mucho en esta casa estaba María Antonia y estaba María del Carmen se llama ella perdón y Antonio allí y entonces fuimos a la visita y a tomar unas medidas y qué se podía hacer y qué vamos a hacer como ingenieros y un poco de cosas que es una cosa muy importante en el proceso pedagógico y es la sensibilización del estudiante cuando uno está y muestra la foto ok cuando uno va allá y ve la condición real en que viven personas que puedan ser sus familiares el campesino real del país wow el estudiante se toca le pasa algo en la cabecita se raya ahí como que uff espérate espérate no son solo membranas lo que hay que hacer en agua no son solo rayos láser no son solo escáner no espérate hay unas otras cosas que digamos la ingeniería puede empezar a suplir en un contexto como el de nosotros o como en el caso colombiano entonces va estuvimos allí y entonces estas personas no te dejan ir sin ofrecerte algo no te van a dejar ir y como acá un poco que si tú no recibes pues es estás haciéndoles el feo no y entonces preparan preparan chicha también no es cierto preparan una chicha no tan diversas de colores y sabores que tienen ustedes acá porque tomé morada y hay café y hay verde y bueno no allá tenemos una no es cierto tenemos una sola chicha preparó la chicha y un guarapo que es una cosa parecida pero digamos con menor concentración un poquito más diluida y entonces me dijo profesor tiene que tomarse un guarapo una chicha y allá es fermento con un poquito más de tiempo entonces uno se acalora uno toma un vaso de eso y queda muy creativo después de tomarse una vaina una vaina de esas queda uno y entonces yo pues claro con mucho gusto yo recibo la chicha lo que sea no sé qué y entonces está la condición que cuando yo le acepté que me diera la chicha ella le dice al esposo termine rápido de tomarse el café porque necesito el vaso para el profesor tenían un vaso en la casa tenían un vaso que servía y entonces se lo rotaban como eran dos pues tomaba uno y tomaba el otro pero como llegué yo pues tocaba que el otro acabara rápido para que me lo dieran a mí entonces no tienen nada pero te dan todo es una cosa digamos absolutamente importante y desde el concepto social hacia el estudiante absolutamente importante también siguiente por favor esta es la familia de Giovanna Giovanna la mamá son cinco niños entre cinco y tres años esta es la casa ellos realmente tenían lograron conseguir el ladrillo para armar las paredes pero les alcanzó la plata para un techo entonces lograron techar una una de las alcobas tenían tal vez dos tres alcobas no es cierto lograron en paredes hacer tres pero el techo les alcanzó para una entonces dormían siete personas en una alcoba una alcoba y no se imaginan una alcoba gigantesca una cosa tremendamente reducida digamos son personas que trabajan con el jornal son jornaleros tanto el papá como la mamá saben cultivar y prestan su servicio en cultivos cuando hay negocio la papa el negocio de la papa en Colombia se cayó se estaba haciendo importación de papa entonces no había trabajo y como ellos sabían exclusivamente hacer eso pues no había plata para los peladitos no había plata para nada para nada ¿no es cierto? el menor de los niños cuando empezamos el trabajo tres años duró con un brazo partido tres meses y nunca nadie se dio cuenta el niño se partió un brazo jugando por allí entonces los papás si lo veían ahí con su bracito y como tieso y entonces cuando hicimos estas jornadas en la universidad tenemos facultad de medicina se hizo una brigada de salud y le vieron el brazo el niño hola el niño tiene el brazo partido no sé cuánto está así no pues tres meses no se habían dado cuenta no tenían ni idea ¿no? casi todos son niños hombrecitos y una sola niña todos durmiendo en el mismo cuarto para ir a la escuela le preguntaron a los niños tenemos por ahí un video preguntaron a los niños ¿a usted le gusta ir a la escuela? y uno dice no a mí no me gusta ir a la escuela ¿qué me va a gustar ir a la escuela? ¿y por qué no le gusta ir a la escuela? dice porque me demoro en llegar a la escuela hora y media caminando pues ¿qué le va a gustar ir a la escuela? por Dios en tiempo seco cuando llueve y se arma el barrizal ah no pues súmele ¿no? ¿su papá le pega? preguntábamos ¿no? si mi papá no estaba ¿no? ¿su papá le pega? no mi papá ya no nos pega ahora solo puños ¿cómo que ahora sí? ¿cómo que ahora solo puños? ah no es que antes nos daba patadas pero ya no nos pega y entonces esto es muy muy importante muy importante tenerlo en cuenta y es conocer la realidad y sentir y palpar la realidad de su región y de su país Lima no es Perú como Bogotá no es Colombia Miraflores en Lima no es Perú tenemos otro tipo de realidad ajá ¿y cómo opera aquí la investigación tecnológica? un poco ¿no? dale dale por favor entonces aquí hay algunos datos este esta familia de esas siete personas el punto de abastecimiento de agua es un charco no sé cómo se llame acá es una escorrentilla de agua y hay un charco no muy grande esto tiene un metro cuadrado ¿no es cierto? arriba aguas arriba hay vacas que defecan por ahí familia que tiene pozos sépticos y bota a ese canalito el agua y ellos se abastecen de esta agua cuando digo que se abastecen es que se bañan por ahí cada tres días con una totuma con un recipiente no sé cómo y allá se echan esa agua con esa agua cocinan esa es el agua que beben y entonces imagínense los índices de enfermedad gastrointestinal que puede tener este tipo de comunidad impresionantemente alto impresionantemente alto sumado a que tenemos papa y allá entonces digamos relativamente una zona relativamente tecnificada entonces hay alto uso de agroquímicos la papa no sé aquí en Perú pero en el contexto colombiano consume bastante agroquímico y ese agroquímico termina cayendo las aguas son pesticidas entonces el agua llega muy poca oscura aquí están un par de mis asistentes en lo que es el charco allí lavan la ropa allí lavan la losa es la única fuente que hay la única fuente que hay digamos por allí aquí hay unos datos digamos de cuánto marcaba la turbiedad ¿no es cierto? pero eso de turbiedad y temperatura no es tan significante dale por favor aquí les muestro hicimos medidas de coliformes coliformes fecales coliformes totales en las diferentes familias en la familia de Eva en la familia de María Antonia y en esta familia de Joana ¿vale? tres diferentes familias que escogimos realmente al azar nosotros no escogimos el caso más crítico no escogimos el caso más crítico no es que escogemos estas familias porque son las más críticas en el municipio de Villapinzón no en diciembre pasado hicimos una jornada de entrega de regalos para los peladitos y a algunos de las personas que fueron a entregar regalos no me tocó a mí porque fueron muchas familias les tocó una casa que la casa le dicen la conejera y le dicen la conejera porque son dos hermanas y una tiene cinco hijos y la otra tiene siete entonces dicen la conejera porque se reproducen como conejos entonces por eso le decían ahí la conejera doce niños ninguno de ellos creo que superior a 14 años una condición rural fuerte intensa mediamos los coliformes se hacen los cultivos las filtraciones y cuando marca incontable es que son tanto el número de coliformes que independientemente de la ilusión no los puedo contar en el filtro está por encima de uno por diez a la diez en coliformes por cada litro de agua esa es el agua con que se bañan esa es el agua con la que se alimentan ok dale por favor entonces bueno visita de reconocimiento nos demos cuenta que es deficiente se hace el levantamiento eso es un buen ejercicio de observación vamos a campo observamos generamos digamos como unas conclusiones de las observaciones dale por favor y entonces queremos utilizar digamos la metodología de investigación tecnológica esto no es investigación científica es investigación aplicada entonces la sociedad demanda un producto o un servicio claramente acá se demandaban cosas en el caso específico que tomamos nosotros por ser ingenieros ambientales nos centramos en el agua potable estos locos no tienen agua potable no tienen agua potable ¿listo? ese es el problema entonces yo ya sé que es lo que me está demandando una parte de la sociedad o integrantes de la sociedad necesitan agua potable ahí ok hago una investigación tecnológica con visión de contexto yo no puedo ir a meterles allá un sistema que consuma energía eléctrica ¿no es cierto? porque no llega la energía no hay energía eléctrica entonces ah no pues montémosle una bomba ¿cuál bomba? si es que no hay electricidad bomba ¿de qué? una cosa que no sepan manejar le va a montar un sistema de oxidación avanzada esto que piensen en el contexto en la sociedad ¿no es cierto? una cosa que demanda energía no tienen plata para alimentarse no les puede decir uno ay entonces compre el cloro compre la lumbre para el agua compre no compre nada no tienen con qué no tienen con qué no tienen subsidio y lo que tienen son necesidades entonces yo entiendo muy bien digamos el problema cuando lo contextualizo qué tienen qué pueden ¿no es cierto? y en función de eso entonces nada búsqueda de antecedentes seguir el método seguimos el método digamos de investigación tecnológica que por lo general como menciona José Antonio lo que más hacemos nosotros como ingenieros protocolo de procedimientos prototipos probados en campo con medidas en laboratorio pruebas ¿no es cierto? para finalmente llegar a un nuevo producto o servicio llegamos a algo ya les muestro generamos nuevo conocimiento posiblemente después podemos hacer la descripción de lo que hay detrás como base fenomenológica de lo que estamos aplicando pero se da solución al problema de la sociedad entonces unas personas que tienen un problema de abastecimiento de agua potable sector rural no tienen energía eléctrica no tienen dinero ¿cómo les potabilizo el agua? y entonces cuando uno piensa en potabilizar agua pues tiene que pensar en qué le quito al agua ¿no? tengo que quitarle patógenos tengo que quitarle potencialmente químicos tengo que quitarle potencialmente químicos porque no que es un sector de papa y entonces hay agroquímicos y un poco de cosas tiene que ser de bajo costo tiene que ser seguro yo no puedo poner una cosa ya de cuchilla hasta que un niño le meta la mano y tiene que ser ergonómico tiene que ser de fácil operación y mantenimiento tiene que la gente aceptarlo muy fácilmente eso es un desafío tecnológico en un problema real en el contexto rural latinoamericano eso es lo que tiene que pensar uno y trabajar en esas cosas ¿qué se les ocurre? han estado no voy a cobrar las levantadas de mano era chiste ni más faltaba ¿no? lejos de eso ¿no? ¿alguna idea? ¿sí? sí se podría destilar pero entonces requiere energía entonces requeriría digamos la destilación 2.800 metros temperatura ambiente debe ser unos 14 grados celsius sí podría ser entonces una atrapa niebla ¿no es cierto? pero las atrapa nieblas por ejemplo la atrapa niebla es una opción relativamente interesante pero hay que tener en cuenta que la niebla no solo transporta agua porque nosotros lo hemos medido nosotros tenemos menos que ustedes menos que Chile sistemas de atrapa niebla pero a nosotros no solo nos interesa la cantidad de agua que logra sacarle uno a la nube nos interesa la calidad de agua que le saca uno a la nube porque uno piensa que el agua va sola lejos de eso nosotros hemos medido carbón orgánico total nitrógeno fósforo metales cerca de una ciudad la polución metálica viaja con la nube sobre esos núcleos metálicos es que se genera la gota y eso es lo que viaja y eso es lo que no destilo sino que estoy capturando es una opción y es parte también de lo que estamos probando nosotros en el contexto nacional destilar destilar cuando tengo temperatura ambiente de 14 grados y a esa altitud yo creo que el agua debe hervir a unos 90 grados más o menos es tener que suministrar energía para llevar el agua de 14 a 90 y después enfriarla tiene mucho más sentido destilar es una alternativa ¿vale? ¿por qué destilo? porque la presión de vapor del agua ¿no es cierto? es inferior es superior a la presión de vapor de los contaminantes ¿no es cierto? hay contaminantes orgánicos entonces separo el agua del contaminante y mato los bichos al aumentar la temperatura ok está bien pensado pero voy de 14 a 90 ¿no tiene más sentido ir de 14 a 0 y congelar el agua? porque cuando yo congelo agua separo el agua del contaminante ¿por qué lo hago? porque la temperatura de congelamiento es diferente del agua que del contaminante entonces cuando uno está en puna en páramo es mucho más tiene mucho más sentido congelar que destilar por un tema de eficiencia energética por ejemplo ok eso es una alternativa eso es investigación tecnológica lo que están haciendo tengo un problema tengo un contexto ¿qué se puede? ¿qué no se puede? ¿qué es sustentable? ¿no es cierto? ¿qué es sostenible? y buscar alternativas ¿qué hicimos nosotros? o parte de lo que estamos haciendo porque hemos trabajado lo de congelamiento y es pensamos ok ¿cómo mata uno patógenos? entonces se le viene a la cabeza rápidamente cloro tengo que meter cloro no necesariamente tengo que meter cloro el cloro realmente es un oxidante entonces lo que tengo que hacer es oxidar y para oxidar entonces yo puedo uno por ejemplo desinfecta en el caso de los indios chipchas y muiscas colombianos el jarro de donde tomaba agua el jefe de la tribu nosotros teníamos el saque el sipa el saque y los caciques era el orden jerárquico el saque estaba en Bogotá el sipa disculpen estaba en Bogotá el saque estaba en Tunja donde estuviste recientemente y los caciques eran unos otros digamos líderes regionales entonces dentro de lo que se ha encontrado en la cultura chipcha y muisca colombiana es que el jarro de donde bebía el agua el jefe era diferente del de los indios pues el jefe del jefe los indios pues son los indios no hay nada que hacer ¿y qué tenía diferente? tenía diferente que era una tinaja más grande ponían piedras de río al sol con harta radiación calentaban la piedra metían el agua y cuando la piedra la piedra no hervía pero se ponía caliente tomaban la piedra caliente y la metían entre el agua entonces mataban vía desinfección térmica ¿vale? entonces va a leerse el contexto entonces no es exclusivo el cloro no es exclusivo una membrana no puedo aplicar aquí una membrana por más de que quisiera entonces el sol desinfecta y realmente cuando uno se va al fenómeno no es el sol es la radiación ultravioleta ¿ok? entonces dijimos bueno ¿y por qué no les montamos una lámpara ultravioleta a estos campesinos allá? demasiado sofisticado demasiado costoso porque demanda energía ¿ok? pero resulta que ahora hay desarrollos de lámparas ultravioleta LED que son de muy bajo consumo entonces que hicimos un filtro de arena reteníamos material particulado radiación ultravioleta y después carbón activado generado a partir de residuos o materiales agrícolas de la zona pero yo había dicho que no había energía eléctrica no hay energía eléctrica ¿cómo hago para que tengan energía eléctrica y se prendan esas lámparas UV que igual son de bajo consumo son de bajo consumo pero requieren energía eléctrica dale entonces armamos un proyecto que se llama pedaleando por agua y pedaleando por agua pues imagínese cuando uno necesita hacer andar una cicla pues tiene que meter la energía broder dicen que para ganarse el tour de Francia bueno eléctrica están en el giro en el giro de Italia pero dicen que para ganarse el tour de Francia uno tiene que tener tiene que estar generando entre 4.5 y 5 vatios por cada kilogramo de peso cuando un ciclista llega así a la segunda semana del tour de Francia generando 5 vatios por kilogramo se gana el tour de Francia un pedalazo no un ciclista profesional no vamos a traer aquí a los profesionales a que pedaleen ¿no es cierto? pero un pedalazo normal en una cicla debe generar algo así como 160 vatios tengo toda la energía tengo toda la energía del mundo en un pedaleo y entonces imagínense cuando montamos este prototipo en la casa de los niños personas que no tenían acceso a ni cicla ni juguetes ni nada y entonces les montamos una cicla allí y les decimos ustedes pedalen ahí y esa energía nosotros la sacamos les potabilizamos el agua les potabilizamos el agua y los peladitos déjenme montar a mí y esos ahí ájale uno me toca a mí nos sobraba energía así como en antaño tenía uno un asno alrededor de molino dando las vueltas suministrando la energía eso es una energía alternativa y la alternativa no es lo nuevo de la energía lo complicado de la energía la energía nuclear de fusión sí eso es tremendamente valioso pero en el contexto rural puede tener otro tipo de sentido y otro tipo de aplicación potabilizamos agua hicimos un desarrollo tecnológico potabilizamos agua en el sector rural con bicicletas y alguien me dirá ah entonces usted ya genio va a poner a pedalear a la viejita minusválida y al señor que tiene 85 años porque como es así de brillante usted ¿no es cierto? entonces ¿qué hacíamos en ese contexto? nada baterías porque en estas localidades rurales se utiliza mucho la cicla entonces ¿qué hacíamos? el proyecto que tenemos ahora es que estamos generando junto con el departamento de ingeniería eléctrica y electrónica baterías que van en la cicla de quien utiliza la cicla y esa persona deja en la alcaldía allí la batería a diario y esa batería se distribuye en las personas que requieren el sistema de potabilización eso es desarrollo tecnológico ingeniería ambiental en un contexto rural latinoamericano pero estábamos hablando de patentes y yo me hice el loco y yo voy a hablar de patentes y me volteé y todos me siguieron todos detrás del peñasco ¿no es cierto? todos nos caímos a la montaña ¿por qué estoy hablando de patentes? porque queremos patentar esto como universidad y estamos en proceso digamos de patente de esto ¿por qué queremos patentarlo? porque queremos protegerlo ¿por qué queremos protegerlo? porque no queremos que se venda nuestro interés no es que alguien propietario de Ciclas empiece a vender esto en el sector rural no, no queremos eso no hicimos este proyecto para que alguien se lucrara con esto este proyecto tuvo un carácter desde el comienzo un tinte social entonces la patente protege nuestra idea ¿no es cierto? y en el momento en que la idea esté protegida liberamos la patente y entregamos en todo el sector rural enseñamos cómo hacer esto a todo el mundo a todos los que los que quieran eso es un poco desarrollo tecnológico en ingeniería ambiental en problemas reales ¿vale? reales, agua y es con el contexto que hay allí ¿no? insisto utilicen su viento utilicen su frío utilicen su altura porque eso es lo que tenemos que utilizar ¿no? no más por ahora bueno, me ha dejado somos muy amigos desde ayer antes no nos conocíamos ¿y por dónde sigo yo ahora? ¿alguna pregunta? bueno yo vine aquí al Perú ahora ya la primera vez unos 14 años y fui directo a la parte más alta Juliaca allí y allí me sorprendió mucho ver cómo vivían sus compatriotas en unas casas de adobe con la vicuña o la llama dentro de la casa te ofrecían lo poquito que daba ese suelo cuatro yerbajos y encima a mí me sorprendió mucho cómo quería esa gente a su tierra y me hablaban de Viracocha y de Pachamama y de la conversación de la naturaleza y a veces nosotros no somos capaces de hacer eso aquí he visto un ejemplo tremendo de cómo se hacen las cosas y todos nosotros tenemos capacidad de tener gestos con la naturaleza y de hacer sistemas ecosostenibles por ejemplo todos tienen microondas supongo la mayoría y en sus microondas normalmente hay un relojito que tiene una hora que nunca está puesto en hora que no va para nada saben que el consumo de ese reloj en dos años ha apagado su microondas a que no lo sabían a lo mejor el transformadorcito del teléfono móvil mío gasta 17 vatios cuando está cargando el teléfono y gasta 9 cuando no tengo el teléfono enchufado sin embargo antes dejaba siempre el transformador encendido más de la mitad del consumo sin teléfono todo un día y en mi religión no hay ningún mandamiento que dice conserva la naturaleza da ofertas ofrece a la naturaleza para que se mantenga qué cosas qué cosas más incoherentes tenemos nosotros los humanos que a veces no pensamos como piensan otras personas muy humildes que en cierto modo nos enseñan estoy aquí en Ecuador hace algo más de tres meses en una comunidad trabajando por un ecosistema de los saragurus indígenas que no me entienden y que yo me cuesta mucho trabajo entenderles el lenguaje en la cultura ya vamos eso ya es otra cosa totalmente distinta y ahí estamos y es importante también para la universidad colaborar y ser solidario y tener proyectos de colaboración les voy a contar ahora cómo conocí su universidad porque qué hace aquí un indio de aquel lado hablando de ecología de investigación de bueno pues el tema conocí a la universidad gracias a un proyecto europeo un alfa 3 los proyectos alfa son proyectos financiados por la unión europea de colaboración colaboración y uno de los instrumentos que tiene es colaboración con América Latina ese tipo de proyectos obligan a que participen en el proyecto nueve universidades distintas de Latinoamérica el proyecto no se llama alfa no se llama Erasmus Plus nueve universidades distintas y no pueden ser bueno si pueden ser de la misma nación pero entonces cuenta como una y al menos tres europeas más centros de pues centros ONGs o cosas de estas el caso nuestro se llamaba el proyecto que se financió que era el tercer alfa que llevábamos ya después de muchos años era ESBIAL educación superior virtual inclusiva para América Latina que eso de inclusiva educación para todos con independencia de alguna indiscapacidad o mejor dicho alguna persona con deficiencia de esto de este proyecto se hicieron muchas publicaciones en la página tres aquí tres subedobles tres doble B como llaman ustedes punto ESBIAL punto ORG tienen todos los procedimientos todos los libros todo lo necesario para construir cursos virtuales accesibles para que personas con discapacidad visual sordas con creo que no puedan moverse sean capaces de seguir cursos aprendimos muchísimo aprendimos muchísimo a hacer los contenidos al hacer el tema y sobre todo con cerca de nueve mil profesores de universidad de América Latina que han pasado por esos cursos aprendiendo a configurar los equipos donde por ejemplo una línea braille a saber distinguir cómo hacer página web ante personas que no son capaces de distinguir colores y sobre todo también hicimos cursos para aprobar esta estaban ya aprobados por la Organización Nacional de Ciegos por la Organización Latinoamericana de Personas con Discapacidad por el Virtual Educa por el Instituto Nacional de la Ciudad Social en el Consorcio Internacional pero lo lanzamos también a personas con discapacidad de verdad en América Latina muchos nos fueron bien y muchos nos fueron muy mal muy mal y por una universidad como Alcalá pues a veces pues he sentido en algún momento cierta vergüenza cierta vergüenza porque hemos dicho bueno he estado por ahí por muchos países predicando frente a los legisladores en los congresos de diputados y los pues que haya normativa para que al menos las páginas web de los centros oficiales estén adaptadas a personas con deficiencia y bueno me han salido por ahí por mis horas de radio pues preguntas que vamos que subo a listas pero hemos tenido alumnos en estos en estos cursos que al intentar poner la tecnología a su alcance un ciego de nacimiento que va a un centro donde hay una computadora de un pueblo perdido de una nación de Sudamérica donde no hemos sido capaces de la solución conseguía una hora de computadora después de andar tres horas una computadora que la velocidad de conexión no llegaba a 64k personas a las que dices pero en la ventana pero en la ventana yo no veo nada la cultura digital es bueno no de analfabetos digitales mucho antes es muy difícil muchas veces llegar a cosas más allá de lo que tenemos y lo que la ventaja es que disfrutamos nosotros en mi universidad también como digo tenemos el premio todos los años de los derechos humanos tenemos profesores que en verano bueno hay profesores que se van a operar cegueras cegueras a Etiopía algunos han muerto allí cambio ya un tema material porque si no meterse en temas así pues un poquito duro voy a hablar de patentes en mi universidad número de patentes como van subiendo perdonarme pero cuando vine aquí a América no pensaba ni mucho menos estar aquí hablando de transferencias entonces tengo datos de un mail un poco antiguos 2012 pero cogerlo porque es importante número de patentes pues 28 por año 30 número de cátedras de empresa es algo también de lo que quería hablar que es una cátedra de empresa es un compromiso entre una empresa y la universidad para hacer investigación hacer lo que ellos quieran lo que ellos quieran científico de investigación para sus fines concretos de ver cómo ha ido subiendo año 2002 había 18 cátedras de empresa ahora mismo si se mira la página web que miraba hace un momento estábamos ya en 27 27 empresas que confían en nosotros y que nos dan 60.000 euros cada una para hacer investigación al año importante por otra parte quería que vierais cómo van los proyectos de investigación y más demás y concedidos cuántos son con empresas cuántos son de organismos oficiales es decir subvención pública pública puede ser estatal puede ser europea puede ser de las ayudas OTAN de lo que queramos se puede ver cómo la parte industrial por la crisis en España ya bajaba desde el 2010 continuamente pero que la parte los ingresos por investigación pública iba subiendo hay también otros proyectos los europeos como van subiendo también continuamente y fundamentalmente la última que se sumen de todo como de alguna forma las barras es el número de proyectos y la línea es el importe económico que hemos tenido año 2012 estábamos ya en 21 millones de euros año 2014 ha superado los 25 millones de euros de un presupuesto de 118 millones de euros de la universidad casi una cuarta parte son proyectos de investigación que a su vez se gasta y sirven para incentivar mi obligación creo que es compartir lo bueno lo malo menos pero también compartirlo es importante que la universidad colabore con el sector productivo es importante que crezcamos hacia un mundo más sostenible es importante que no tengamos en nuestras comunidades gente como la que nos enseñó Manolo y es importante que colaboremos que haya cooperación esto es algo que no sé si les llego a transmitir lo que yo siento pero es importante que estemos ahí digo que estoy en una comunidad ecuatoriana por lo que veo por aquí mucho más pobre que todo lo de aquí que necesitan de investigación que necesitan que hagamos cosas para hacer un mundo más igual y además creo y eso estoy totalmente convencido que la universidad es el mejor ascensor social no hay mejor ascensor social que la cultura y esto sentidlo porque es así cultura que valga para algo no hay mejor no hay mejor no hay mejor